Aquí hemos tenido patrón envolvente alcista, hemos tenido figura de inside bar, pero ayer la figura de inside bar la ha validado por el lado inferior. Hoy hemos perdido también el mínimo de la figura, el patrón envolvente, pero aquí el mercado se mantiene por encima todavía del lado superior de este canal. Y tenemos este hueco todavía, por tanto aquí podemos pensar todavía en recuperaciones contra este hueco. También vulnerábamos esta línea de tendencia bajista y aquí la primera señal positiva es que en 60 minutos hoy consiga cerrar por encima del precio de cierre de ayer, el 4,013. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!